Yo sé que estás cansado de escuchar tanta falsedad No querías ya poder confiar Ya sé que otros lo han dicho pero te juro no va a lograr Volver a ser nuestra manantial Porque piensa como tú y yo en salud, en educación Volver al trabajo y con dignidad ganarlo Él piensa en seguridad, en asistencia social Solo confía en ellos y juntos podrán hacerlo Como José del Yeto, haz que... En el día de hoy tuve la oportunidad de conocer a un vecino Él muy preocupado, llegó a mi casa solicitando a ver si lo podíamos ayudar Con la situación que tenía su niña, ya que su niña estaba enferma Y necesitaba de proveer unos medicamentos Nosotros no dudamos en ayudar, en dar una mano así como a él Y a todos los vecinos que por ahí nos llaman Nosotros siempre pensamos más allá de las banderas políticas en la parte humana Y en este caso Antonio, Antonio Díaz Nos contó, nos contó como vive el día a día Hablamos un poco de la situación de él Que está sin trabajo, que se dedica a hacer changue Y bueno, nosotros nos pusimos a la orden de esta familia Y por suerte le podemos conseguir los medicamentos La leche que necesita para su hija Y nos comprometimos también en poder colaborar en lo que uno pueda Y esté a nuestro alcance Así que bueno, nada, quería agradecerle por confiar en nosotros Y por sumarse también a este equipo Ya que él se sentía por ahí defraudado de la situación que vive en nuestra localidad De no encontrar una solución Y acá pudo encontrar ese granito de arena que estaba buscando Y bueno, darles gracias a él, a la familia Y decirle de que desde nuestro equipo de trabajo Estamos para acompañar a los vecinos José El Cheto Vázquez Comisionado Su pueblo y de verdad lo valoran José El Cheto Vázquez